Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, yo soy Mago y te invito a ver mi programa Ponte Chic todos los viernes en punto de las 3 de la tarde, un espacio donde aprenderás las técnicas y habilidades para armar bisutería, así como las tendencias de moda para cada temporada. Ven y diviértete con nosotros elaborando tu propia joyería. No te pierdas Ponte Chic con Mago por Radio Informativo Guamantla. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Ponte Chic con Mago. Espero que se le hayan pasado muy bien esta rica semana, ahora vamos a continuar y vamos a empezar con un collar de pernas cultivadas, pero esta vez las traje oscuras, es un azul marino tornasoleado, hermoso, que se ve divino, son totalmente naturales. Las traigo en dos tamaños, en 12 milímetros, que como es perla cultivada realmente son irregulares, pero la medida estándar son 12 milímetros. Y de 4 milímetros, que es como la medida de un Swarovski pequeñito, también es del mismo tono, son perlas cultivadas. Vamos a adornarlas un poquito con metal dorado, unas bolitas de 2 milímetros doradas. Vamos también a poner unos ojitos montados en chapa de oro, no sé si los alcancen a ver amigas, esto para darle un toque más chic. Vamos a utilizar también medio metro de alambre dorado y vamos a utilizar cadena dorada, pero de eslabón más pequeño. Muy finita para que se vea más lindo el collar. Este collar va a ser de dos hilos, va a caer largo, podemos usarlo en esta temporada que viene, primavera, verano, para andar más frescas, para andar como muy en la onda de primavera. Bueno, vamos a comenzar tomando nuestro alambre, ya saben que vamos a darle un poco de calor con las yemas de nuestros dedos. Para que lo alicemos perfectamente y podamos trabajar mejor en él. La perla es un poquito complicada porque la perla normalmente tiene un hoyito muy pequeño y no en todos los alambres podemos engarzarla. Entonces vamos a ver, en este entró perfectamente, algunas rebabitas que tenga nada más vayan girándola como haciendo un poquito de tornillito y entra perfectamente la perla. Pero primero vamos a colocar una bolita dorada, esto para darle un toquecito más lindo a nuestra perla. Y nos va a quedar de esta manera, vamos a meter a los lados de nuestra perla una bolita y nos va a quedar así. Vamos a dejar aproximadamente de la piedra hacia afuera un centímetro. Vamos a colocar nuestra pinza de punta redonda. La colocamos casi al final de la pinza y con mucho cuidado de que en el otro lado de la pinza no quede nada por fuera. Vamos a girar nuestra muñeca hacia afuera y regresamos nuevamente. Simplemente giramos para que nos quede perfectamente nuestro ojillito. Vamos del otro lado y cortamos exactamente a un centímetro, con mucho cuidado para que no se nos salgan las bolitas. Colocamos igual en nuestra posición la pinza y giramos nuestra muñeca hacia afuera. Si no topamos entonces regresamos y volvemos a girar. Hacemos un poco de palanca y volvemos a topar para que nos quede nuestro dije de esta manera. Las perlas se ven divinas, la verdad es que es un color muy muy bonito. Vamos a ir trabajando, que les parece amigas, sobre el collar para ya ir armando. Vamos a contar de nuestros eslabones. Nada más vamos a utilizar ocho perlas. Una porque son un poquito caras y otra porque no lo queremos realmente tan pesado. Nada más queremos que le dé un toque de color a nuestro collar. Entonces vamos a separarla con unos tres centímetros de cadena, que son aproximadamente 15 eslabones. Cortamos y vamos a ir engarzando para que nos vaya, vayamos a la vez armando el collar. Abrimos hacia afuera como si fuera una argollita. Ahora, tomamos con mucho cuidado la cadena y el último eslabón. Tal vez nos va a costar un poquito de trabajo porque la cadena es un poco cerrada. Pero no se preocupen, recuerden que la forma correcta de abrir nuestras argollitas y nuestros ganchitos de nuestros tijes es hacia un lado. Y solamente lo devolvamos para que quede de esta manera. Perfecto. Ahora vamos a tomar nuestro alambre. Vamos a introducir o engarzar otra de nuestras perlitas. Están divinas, aparte como son irregulares, se ven totalmente naturales. Y están hermosas, tienen un tornasoleado muy bonito. No lo aprecian en la cámara, pero realmente así se van así como entre tonos verdes, oscuros y se ve muy bonito. Giramos nuestra muñeca hacia afuera. Ahora, recuerden que con nuestro dedito le hacemos un poquito de palanca para que nos quede perfectamente cerrada nuestra argolla. Y con nuestra pinza de punta curva, abrimos hacia un lado. Tomamos el extremo de la cadena que ya estamos engarzando. Y la metemos al ganchito. De esta manera vamos a ir midiendo el largo que le queremos dar al collar. Queda de esta manera. A lo mejor les va a costar un poquito de trabajo porque ya van a ir teniendo peso del otro lado. Pero como ya la están engarzando perfectamente, no se les va a zafar. Cortan con mucho cuidado. Recuerden que la forma correcta para que nos quede perfecto nuestro ganchito es poner a casi un centímetro de nuestra piedra. Ahora, colocamos la pinza de punta redonda y giramos hacia afuera. Regresamos. Y nos queda perfecto. Ahora, vamos a enganchar de nuestra piedra. Este dije. Colocamos al largo de la cadena que tenemos. Recuerden que la finalidad de esto es ir midiendo el largo que le queremos dar al collar para que vayamos viéndolo. Miren, sobre gris se ve divino. Se ve hermoso. Este color de perla es hermoso. Son 15 eslabones. Al eslabón 16, cortamos. Esta cadena queda muy segura porque tenemos que cortarla. No se abre, aunque ustedes le den un tirón o cualquier cosa. El eslabón es totalmente cerrado. Entonces, forzosamente tenemos que ir cortando. Vamos, colocamos entonces nuestra siguiente bolita. Esta tiene una forma muy padre, esta perla. Lo padre de las perlas naturales es que tienen unas formas irregulares y van quedando muy, muy bonita. Porque sin querer le damos una asimetría padrísima. Bueno, ya que tenemos este lado, abrimos nuevamente nuestro ganchito. Ya saben, hacia un lado. Tomamos el dije, la cadenita que estamos armando, la metemos con mucho cuidado. Perfecto. Y ya vamos viendo cómo le vamos dando forma a nuestro collar. Nuevamente, ya que cerramos perfectamente, ya que está preformado nuestro argollita, entonces tomamos la pinza de punta curva y abrimos hacia un lado y metemos la cadenita. Metemos nuestra cadenita. Nos cuesta un poquito de trabajo porque el eslabón es bastante cerradito y como es, es como un rectángulo, entonces, sí cuesta un poquito de trabajo, pero queda más seguro porque queda muy bien cerrada. Quince eslabones y cortamos. Así vamos a ir armando. Cerramos perfecto. Pueden hacerlo de estas dos formas. Hacer primero, si les cuesta menos trabajo, podemos hacer primero el ganchito y lo metemos. Como no tenemos ninguna piedrita, pues podemos manipular mejor el alambre para poder meterlo a la cadena. Y del otro lado, vamos a engarzar. Recuerden que lleva bolita a los lados, no lo olviden. Vamos a engarzar nuestra perla y de esta manera, pues es más fácil para ustedes porque no tienen que estar controlando las cositas para que no se les caigan. Miren, de esta manera. Nos va quedando hermoso. Vamos a utilizar en esta ocasión solo ocho perlas. Voy a meterle diez o doce si gustan, pero yo creo que con ocho está muy bien. Aparte, la perla cultivada es un poquito costosa. Claro, no, tampoco exageradamente, pero sí es un poquito más costosa que las perlas esmaltadas normales o las perlas de fantasía. Entonces, yo les recomiendo, como es una perla fina, que no, que no, este, que no basten tanto con unas cuantas que le pongan es suficiente. Aparte, también la vamos a combinar con perlas pequeñas. Y eso es muy bueno porque nos va a dar un equilibrio tanto en costo, miren, que nos queden así. Vamos a dejar el columpio así, como del doble de lo que le estamos poniendo de cadena. Ahora vamos a dejarle tenemos que cerrar perfectamente nuestra argollita para que no nos pase precisamente esto de que se nos safe de que se nos safe nuestra cadenita. tenemos que darle perfectamente forma a nuestro ganchito y cerrarla perfecto. Así está. La cerramos y contamos. aquí le vamos a dejar veintidós veintidós veinticinco eslabones para que se vea la diferencia en el centro de nuestro collar. Aquí vamos muy rápido, vamos avanzando muy bien en nuestro collar del día de hoy para quedar hermoso. la verdad es que es muy combinable el azul como es un color oscuro podemos combinarlo con muchos tonos podemos combinarlo con ropa más colorida o podemos también seguir utilizando grises o colores oscuros con los que podemos combinar. Recuerden que si la perlita tiene el hoyito más más cerrado lo único que tenemos que hacer es como un tornillito para forzarla a que entre. Entonces es lo malo de meterla de esta manera que tenemos que recorrer más alambre y si nos está costando un poquito de trabajo pues íbamos a sufrirle ahí un poquito. Entonces pero con la práctica ustedes van a ver que van a poder ir manipulando mejor el alambre ya con los dijes dentro para que no estén batallando con engarsar la perlita. Aquí vamos a abrir un poquito y vamos a meter la cadenita cerramos perfecto y ya vamos de regreso hacia arriba para hacer nuestro collar la primera sección de nuestro collar doble recuerden ir contando los eslabones o ir midiendo si prefieren hacerlo por medida cada sección ir midiéndola para que no les quede descuadrado porque si no se les va a ver unos pedacitos más cortos y otros más largos hay collares que hacemos asimétricos pero esta es este es diferente este es un collar que debe quedar totalmente en armonía tanto de tamaño como de como de separación entonces yo les recomiendo que si vayan vayan midiendo o vayan contando los eslabones para que no les queden más grandes o más chiquitos metemos esta es la otra forma de hacerlo metiendo antes de hacer el primer ganchito metemos las piedras que lleve nuestro dije cerramos 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 ya saben nuestro movimiento secreto que es la palanquita hacia atrás es la que nos da la perfección en nuestra argollita aparte entre mejor esté dibujado nuestro ganchito más seguro va a quedar porque al volverlo a abrir y cerrar queda perfectamente sellado y ya no se les vuelve a abrir en cambio si lo tienen un poquito disparejo o chuequito se les va a estar zafando la cadena y pues vamos a estar perdiendo por ahí las piedritas ok cerramos cortamos a un centímetro no olviden que siempre es la mayoría de las veces es a un centímetro para que tengamos nuestros ganchitos todos a la medida que no queden unos más grandes unos más chicos que queden todos parejitos tenemos que tener cuidado también de ir midiendo o de ir calculando bien ese espacio que dejamos entre la piedrita y la pinza para poder hacer el ganchito del mismo tamaño simétrico totalmente si les queda una pequeña rebaba del corte anterior cortenlo bien porque si no no van a poder enganchar la cadenita vamos entonces metemos tomamos el extremo de la cadena metemos perfecto y cerramos recuerden que estamos teniendo una separación de 15 eslabones al eslabón 16 cortan y volvemos a poner nuestros dijes ustedes van a ver amigas que con la práctica van a armar cada vez más rápido sus collares y van a poder terminar su pulsera su sarete su juego completo en mucho menor tiempo lo que necesitan es practicar hacer y hacer jueguitos de collares con su pulsera con anillos aquí por tiempo pues no podemos terminar realmente con todo el juego de joyería pero ustedes en casa amigas pueden seguir la misma técnica hacer un poquito más cerrada nada más la cadenita para poder hacer su pulsera por ejemplo la pulsera a lo mejor podría llevar cuatro perlas pero con la cadenita a lo mejor a centímetro y medio a dos centímetros para que quede con menor espacio y se vean bonitas las perlas o pueden copinar una chiquita y una grande para que combine perfectamente con el collar ustedes pueden manipular ese diseño a mi lo que me gusta es que ustedes tengan la iniciativa de diseñar de crear de que ustedes mismas puedan hacer creaciones hermosas yo nada más aquí les doy la técnica y alguna guía de ideas para que ustedes puedan diseñar en casa y desarrollar esa creatividad que todos tenemos y que nos permite hacer cosas hermosas bueno pues ya vamos por nuestra última perlita para darle ya el largo a nuestro collar contamos nuestros 15 labunes o si ustedes prefieren medir le estamos haciendo a 3 centímetros de 3 a 3 y medio centímetros que nos quede separación entre perla y perla para que no nos quede muy saturado en esta ocasión queremos que sea un collar más fresco que sea más chic que sea más más lindo vamos a colocar nuestra última perla que esta si me estaba haciendo sufrir vamos a cambiarla esta tiene una forma más bonita hay unas perlitas que parecen galletita que parecen sombreritos porque tienen unas formas muy bonitas y al terminar pues todas son diferentes pero cada una tiene su propia belleza ok perfecto los collares de perlas usen muchísimo aparte las perlas son muy elegantes y se ven muy muy lindas combinan casi con todos los atuendos y últimamente las jovencitas también se están animando a utilizar las perlas con estos diseños más modernos con estos diseños más novedosos por supuesto que si los van a usar ok ya casi terminamos esta parte de nuestro collar listo ya que tenemos esta parte ahora vamos a pasar a las perlas pequeñas vamos a ir tomando nuevamente nuestras perlitas hacemos lo mismo pero las perlitas pequeñas no van a llevar no van a llevar bolitas solamente van a ir la perlita solita si tienen problema con que el alambre que estén utilizando no entra perfectamente en la perla podemos utilizar alfileres más delgaditos más finitos como es una perlita que pesa menos no hay ningún problema porque no se nos van a cerrar entonces vamos a girar nuevamente la técnica es la misma vamos a abrir aquí y vamos a colocar cerramos y cortamos nuestro alambre perfectamente aquí le vamos a dar un espacio de de seis eslabones vamos a poner dos cuatro seis eslabones cortamos el séptimo cortamos perfectamente y volvemos a colocar otra de nuestras perlas perfecto esta como es más chiquita cuesta un poquito más de trabajo no se puede manipular tan tan bien pero tengan mucha paciencia amigas van a ver que poco a poco ustedes van a ir tomando más habilidad en las manos para poder manipular todos estos materiales la forma en que tomen la cadena la forma en que agarran las pinzas como se coloquen para ir separando cada una de sus piezas seis cortamos perfecto colocamos otra de nuestras perlitas chiquitas son más chiquitas pero le van a ir dando un toque muy lindo a nuestro collar vamos a separar aquí nuevamente con seis y aquí va a haber una pequeña variante recuerda que le mostré unos ojitos de murano aquí vamos a poner vamos a ir poniendo tres perlas y el ojito pero este se va a enganchar con nuestras argollitas de tres milímetros que vamos a abrir con nuestras pinzas de punta curva las abrimos hacia los lados enganchamos primero en la cadena para que le sea más fácil y después metemos nuestro orijecito de ojito no 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 queda hermoso va a ser un collar increíble les va a encantar pueden hacerlo aparte en otros colores o sea tenemos muchos tonos de perlas este me gustó el oscuro porque podemos combinarlo con muchas cosas es un color más combinable con otras cosas pero podemos ocupar por ejemplo hay perla cultivada que son las perlas son de colores también ahorita que se viene primavera podemos utilizar todos esos colores pastel todos esos colores brillantes y hay perlas de esos colores que son siguen siendo perlas cultivadas perlas naturales y se ven muy bonitos ahora si ustedes prefieren que su collar no sea tan elevado en el costo entonces podemos utilizar perlas este de río o podemos utilizar en esos tamaños hay perlas de fantasía que son esmaltadas y que igualmente también hay unas perlas hermosas que tienen unos colores divinos muy brillantes o muy pastelitos que se ven muy muy bonitos y aquí vamos a seguir en lo mismo recuerden que vamos a hacer el ganchito perfecto perfecto abrimos hacia un lado engarzamos nuestra cadena ok y ahora por el otro lado vamos a meter nuestra perlita nos ayudamos un poco de la pinza para que entre y resbale más rápido dejamos un centímetro amigas recuerden tomamos nuestra pinza de punta redonda y ponemos en esta posición giramos nuestra muñeca hacia afuera si no topamos con la piedra regresamos nuestra muñeca volvemos a girar hasta topar con el mismo alambre regresamos con una palanca hacia atrás y de esta manera nos queda perfectamente redondo nuestro ganchito volvemos a abrir nuestro gancho y tomamos el otro extremo de nuestra cadena así de esta manera cerramos cortamos y volvemos a colocar nuestras vamos a ir con tres perlas y un ojito de esta manera vamos a ir terminando nuestro collar el largo se lo vamos a dar con la cadena hacia atrás perfecto así amigos de esta manera vamos a ir combinando nuestro hilo de perlas grandes con el hilo de perlas chiquitas y si se dan cuenta con el ojito queda divino recuerden amigas que todo el material que estamos utilizando el día de hoy lo podemos encontrar en chic en la ciudad de pisaco tlaxcala ahí en la calle 5 de mayo número 110 podemos darles todos los consejos para que ustedes puedan armar su propia joyería tenemos todos los materiales que utilizamos aquí en el programa y amigos pues el tiempo se nos ha terminado y vamos a terminar en casita nuestro collar la próxima clase se los prometo que se los traigo para que lo vean como queda terminado muchísimas gracias por habernos acompañado tomen nota de todos los materiales y ponte chic con mago gracias hola amigos de radio informativo guamantla yo soy mago y te invito a ver mi programa ponte chic todos los viernes en punto de las 3 de la tarde un espacio donde aprenderás las técnicas y habilidades para armar bisutería así como las tendencias de moda para cada temporada ven y diviértete con nosotros elaborando tu propia joyería no te pierdas ponte chic con mago por radio informativo guamantla porque el señor Gracias. 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 kembraria. Gracias. 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 Alaska. Y en estos momentos Estamos con casa llena, está con nosotros el Instituto Amado Nervo y con ellos pues como podemos ver está con nosotros el director del Instituto Francisco Vieira Fuentes, así como también el comité organizador de las actividades del 70 aniversario del Instituto Amado Nervo, con nosotros la maestra Cecilia Nava Hernández, la maestra Ángeles Bonilla Juárez y el licenciado Francisco Germán Vieira Lima. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno sabemos que en esta ocasión pues es más que nada para invitar a la comunidad por estos 70 años ya que cumple el Instituto Amado Nervo. Díganos director, ¿qué ha llevado consigo el Instituto Amado Nervo estos 70 años? Bueno pues creo que ha cumplido con la finalidad, con el objetivo con que se fundó, o sea que tratar de dar un buen servicio que responda a las expectativas de los papás. Surgió porque por el año de 1946 hubo una inquietud en un grupo de padres de familia que pues queriendo una mejor educación para sus hijos los tenían que mandar a la ciudad de Puebla especialmente ¿verdad? Y entonces se reunieron y pensaron en fundar un colegio particular aquí en Guamantla que respondiera a sus expectativas porque pues el traslado a la ciudad de Puebla traía muchos problemitas. Entonces en ese tiempo por ejemplo la carretera no estaba pavimentada ¿verdad? Y en fin, pues qué mejor que tener una escuela aquí en la propia ciudad a su alcance. Entonces pues empezaron a reunirse con esa idea de fundar la escuela y se reunieron y lo primero que buscaron fue qué nombre se le pondría. Entonces hubo, después de esas reuniones se determinó que debía llamarse Amadonero. Hubo otra propuesta en el sentido de que debía llamarse Escuela del Sagrado Corazón de Jesús pero prevaleció la primera. Entonces es justo que diga algunos de los nombres de estas personas que se interesaron en esto. Fue todos ya fallecidos, el señor Roberto Covarrubias, el señor Don Juan Huerta, el señor Ramón Bretón, el señor Carlos Romero, el señor Francisco Rubín, el doctor Alfonso Goya. Todos muy conocidos no solo en su tiempo sino un poquito después. Después, entonces después del nombre se dieron ya a hacer las gestiones para la autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública. Para esto tuvo que formarse un patronato que debía ser el que entablara las relaciones, las gestiones con la Secretaría de Educación Pública. El patronato quedó formado por, como presidente, don Roberto Covarrubias, secretario, el doctor Alfonso Goya, tesorero, el señor Don Juan Huerta. Y el señor Don Juan Huerta, pues ante la premio del tiempo y porque ya se tenía la autorización de la escuela, prestó su casa a la que se acondicionó para que pudiera fungir como escuela. Este primer edificio donde estuvo el amado Nervo es la casa que hoy es de la familia Huerta Zamudio, colocada entre la calle Reforma y Juárez, sobre la calle Morelos. Bien, pues afortunadamente prosperaron las gestiones, se autorizó y así el 16 de febrero de 1947 se inauguró la escuela con la presencia del señor gobernador, en ese tiempo don Rafael Ávila Bretón, y del presidente municipal de Guamantla, en ese tiempo el señor Alfonso González. Bueno, es un poco de la historia que ha tenido el Instituto Amado Nervo, que bien sabemos no se dice en fácil, porque sabemos que ha tenido pues varios obstáculos para llegar ahorita a la institución que es ahora. Con nosotros también nos está acompañando el padre que es el director general del nivel preparatoria. El director Francisco Vieira, bueno, usted es también director general, en este caso solamente de primaria y de secundaria, ¿correcto? Contamos nada más con tres niveles, que es primaria, secundaria y preparatoria. Y bueno, en conmemoración de estos 70 años, formando pues líderes, sabemos que están preparando ciertas actividades, pues para celebrar ya este lapso que lleva el Instituto Amado Nervo. Y bueno, como bien sabemos, tenemos el comité organizador de las actividades, que bueno, nos van a platicar un poco de qué es lo que están llevando a cabo, y obviamente pues tenemos algunas sorpresas para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Maestra Ceci, la maestra pues Angelita, coméntenos qué actividades vamos a tener, y bueno, no se diga también del licenciado Francisco en el ámbito deportivo. Bueno, pues muchas gracias primero, Lalo, por el espacio, por la oportunidad de difundir más estas actividades. Vamos a iniciar con el día 15, que es a partir del día miércoles, miércoles 15 de febrero, y vamos a empezar con juegos deportivos, de básquetbol y de fútbol, iniciando desde las 8.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, trabajando con niveles primero de primaria, posteriormente de secundaria, y luego de preparatoria. En la tardecita, a las 4 de la tarde, en el teatro principal, vamos a tener el apoyo de un ex-alumno, del psicólogo Efraín Moreno Corduriel, y nos va a apoyar con una plática muy buena, esperando contar con la presencia de muchas personas, de nuestros alumnos también, de nuestros padres de familia, la conferencia de relaciones saludables en la escuela con valores del hogar, ojalá nos puedan acompañar. Ese es el día miércoles, muy deportivo. El día jueves, que es el día del cumpleaños de la escuela, principalmente, vamos a iniciar con una celebración, la celebración eucarística a las 9 de la mañana, posteriormente nuestra ceremonia de aniversario, nuestra ceremonia cívica. De ahí a las 3 de la tarde, hay una conferencia para los jóvenes, acerca del amor y la amistad, ahí mismo en nuestra escuela, y a las 4 de la tarde va a haber una tarde artística, también, nos van a acompañar muchas sorpresas, no queremos decir quiénes, aunque están en el cartel, ojalá nos puedan acompañar y darse una escapadita para estar con nosotros. De hecho, hablamos de que todos los eventos, a partir del día miércoles y jueves, son totalmente gratuitos, ¿cierto? Y la institución, en esta ocasión, está abriendo las puertas para que también la gente pueda asistir a las conferencias, totalmente gratis, y bueno, no hay edades, ¿cierto? Pueden ir desde los más pequeños hasta los más grandes. Y obviamente, invitando a los exalumnos, también, que formaron parte de esta institución, porque es el principal, como agradecimiento, ya por estos 70 años, que no nos hicieron. Que nos visiten, ya nos hace falta. Y bueno, ya por último, para cerrar, el día viernes 17, maestra Angelita, coméntenos, ahí creo que ya viene la carga, porque hay más actividades aún, a pesar de que ya pasó, digamos, como tal el mero día, pero, ¿qué nos tiene por último el Instituto Amado Nervo? El viernes 17, tenemos a las 9 de la mañana, una clase de Zumba, con la maestra Carmen Conde Crisóstomo. Va a estar muy buena la clase, podrán integrarse también los padres de familia que gusten, personas fuera de la institución que gusten también estar en nuestras aulas, van a poder integrarse para esa actividad. Eso será a las 9 de la mañana. Posteriormente, a las 5 de la tarde, va a haber un desfile conmemorativo al aniversario. Este desfile va a ser, este, por las principales calles de la ciudad, y tendremos bandas de guerra, tendremos otras escuelas como invitadas, o sea, va a estar muy bonito, los invito para que todos vayan a ver el desfile y participen también ahí. Y, por último, tenemos una disco a las 8 de la noche en Mantra. La disco, bueno, pretendemos que sea un ambiente familiar, donde tú como papá, a lo mejor, fuiste exaluno de la escuela, y entonces puedas ir también a compartir un momento con tus hijos, y pues, este, estar en el ambiente así de la pachana y todo eso, a partir de las 8 de la noche. Entonces, quedan cordialmente invitados para esas actividades. En este, claro, los eventos que nos están manejando, de hecho, más para el evento del día viernes, que es la disco, el Instituto Amado Nervo nos está regalando pases dobles para asistir a esta disco, si no me equivoco. Entonces, antes de seguir continuando, la dinámica en sí es que las 5 primeras personas que nos comenten en Facebook son las que se van a llevar a cabo, o bueno, las que van a ganar los 5 pases dobles, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ahí está ya, para que puedan comentar, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, obviamente aquí está la producción también apoyándonos, muchas gracias, para que nos puedan pasar sus datos, y puedan venir aquí a las instalaciones de Guamantla ORG, por sus pases dobles. Y algo que olvida, Ángelo, pues sí, porque hay papás que nos están viendo, nos están escuchando, que la disco esté totalmente en un ambiente sano, no va a haber venta de alcohol ni nada, o sea, todo muy tranquilo precisamente para que, pues, se lleve a cabo bien, y los padres de familia también estén tranquilos de dónde van a ir sus hijos. Claro. Sí, porque luego como papá dices, no, porque pueden dar esto, esto, o van a vender esto, no, totalmente seguro va a ser el ambiente, y esperemos, pues, contar con su presencia. Sí, de hecho, es un ambiente totalmente familiar, y cero alcohol. Exacto. Ok. Tenemos con nosotros al padre, que, bueno, padre, coméntenos, por favor, sabemos que ya lleva varios años en el instituto, pero en este caso, enfocándose al nivel preparatoria, pues, nos gustaría que nos platicara un poco, pues, de todas sus actividades que lleva a cabo, y también invitando a los jóvenes a que se puedan integrar a la institución. Bueno, pues, hemos ido tratando de, pues, ir levantando al nivel bachillerato, hago una acotación, el maestro Francisco Viera Fuentes, es el director general, habíamos de sección, la maestra Leti de primaria, y yo que asumí la lección del bachillerato, pues, con esa ilusión de que hubiera una oportunidad para los chicos de secundaria, pues, pudieran tener también una educación de calidad en el bachillerato de Amado Nervo, que, pues, es vespertino, y eso me propone un poco de trabajo a algunos papás. Sin embargo, gracias a Dios hemos sido, pues, que gente se quede con nosotros, tanto del Instituto Amado Nervo, como de otras, este, otras secundarias que están aquí en la ciudad. Ha sido, pues, muy grato formar parte de, pues, del nivel, formar parte del equipo de trabajo del Instituto Amado Nervo, y bueno, pues, hoy invito a todos los jóvenes a que se integren a nuestro proyecto, donde tratamos de darle énfasis, pues, al académico, pero también a lo deportivo, y también a lo, pues, tratar de ir levantando la parte cultural. Tenemos actividades para escolares de fútbol, voleibol, básquetbol y de poesía, son los cuatro que manejamos, a un lado al de la rondalla, pero tratamos de que el joven tenga una educación integral. Y otra, pues, unimos a este gran acontecimiento de 70 años, que, pues, se dicen fácil, pero que han sido, pues, yo creo que en el caminar de aquí, de los compañeros, pues, ha sido muy difícil, muy complicado, pero yo creo que hay muchas satisfacciones, momentos difíciles, pero que, gracias a Dios, pues, hoy estamos consolidando, sobre todo el bachillerato. Entonces, agradezco mucho también a nuestro Francisco Vieira, su, pues, su apoyo, su apoyo hacia mi persona, en el tiempo que yo he estado, porque gracias a él, pues, el bachillerato se ha ido rescatando de la mejor manera. Y bueno, pues, a todos los compañeros, pues, unas felicitaciones, de verdad, porque, pues, hay mucha gente que tiene muchos años ahí y que, pues, han visto la trayectoria histórica del instituto y que ahora, pues, también forman parte de esa historia y que han ido creando, como dice aquí, el cartel 70 años formando líderes, mucha gente, exalumnos que están en puestos importantes y que recuerdan yo con mucho cariño su estancia en Amadonero. Entonces, me noto esa, pues, hasta todos estos festejos. Ok, bueno, pues, muchísimas gracias, padre. Y bueno, ya por último, el licenciado Francisco Germán, coméntenos. Sabemos que no está tan empapado, a lo mejor, del ámbito deportivo, pero sí que nos comentará, a lo mejor, qué es lo que podemos, pues, ver dentro de todas las actividades, porque sabemos que, bueno, el deporte en Guamantla, pues, es de lo que más se habla. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener directamente con Amadonero? Bueno, ya lo mencionó la maestra Ceci, desde el miércoles, va a ver actividades deportivas, este, de fútbol, basquetbol. Y bueno, yo voy a hablar de lo que caracteriza a la escuela en el ámbito deportivo, que es el voleibol, el viernes 17, a partir de las, uno dice que a las 10 de la mañana, va a haber encuentros deportivos con equipos de las escuelas de aquí de la localidad. Tal vez sea un cuadrangular, un triangular, dependiendo. Posteriormente, a partir de las 12, de las 12 horas, va a haber encuentros de exhibición, pues, prácticamente de la categoría libre. de instituciones como, por ejemplo, el Alfa de Puebla, la Universidad de Tlaxcala, y otras instituciones similares, más o menos, con el mismo nivel de competitividad, para juegos de exhibición, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. El encargado de todo esto es el profesor Fabián de la Fuente, de gestionar esto, pero, pues, por cuestiones de trabajo no pudo asistir. Claro. Entonces, eso es lo que va a haber en cuanto a voleibol, que, pues, es el deporte que ha destacado, y también a, pues, la escuela, el amado nervo ha llevado al voleibol en la ciudad. Claro. Hacia arriba, y, pues, también el voleibol le ha dado satisfacciones a la escuela, para que también sea reconocida por eso. Sí, de hecho, hablamos de que durante estos 70 años ha sido el Instituto Amado Nervo como una de las líderes en cuanto al deporte, enfocándose al voleibol, y ha sido reconocida, pues, obviamente, a nivel, pues, estatal. Y, bueno, pues, no queda más que agradecer a cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta programación. A lo mejor muy corta, porque sabemos que tenemos que hacer todo este tipo de difusiones para que pueda asistir toda la gente, familias completas a todos los eventos a partir del día miércoles 15 de febrero. De ahí nos vamos al jueves 16 con algunas actividades, bueno, ya enfocándonos a la celebración del 70 aniversario, terminando con algunos eventos artísticos, y el viernes 17, que es lo que invitamos principalmente también a la comunidad, asistir a la disco que se llevará a partir de las 8 de la noche. Hay que, bueno, recordar que los boletos con preventa cuestan 40 pesos, ya posteriormente, aquí ya valdrá 50 pesos, así es que aprovechenlos, y, bueno, los boletos estarán a la venta en el Instituto Amado Nervo, directamente en administración o en dirección, para que ustedes puedan adquirirlos, o de lo contrario, bueno, aquí está el comité organizador, están los directivos, están los licenciados, donde les podemos dar la facilidad de los boletos. Así es que también los 5 primeros que estén comentando el video se llevarán sus pases dobles. Ahí está el regalo que nos está brindando el Instituto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este corto tiempo, pero, bueno, invitando también por estos 70 años que cumple el Instituto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.